Buenas tardes y bienvenidos a un vídeo de 50 cosas sobre mí. Os he preguntado en varias redes sociales qué os gustaría saber sobre mi experiencia en la música, con la guitarra, la historia, el arte, con la vida. Y voy a contestaros a las preguntas que más me hacéis siempre. Me llamo Paola Hermosín, tengo 28 años, mi cumpleaños es el 26 de julio. Soy de Alcala de Guadaira, un pueblo de Sevilla. Soy andaluza y por eso hablo así, es mi acento. No hablo con ST como algunos dicen, yo aspiro las H. Es decir, yo no digo buenas tardes, yo digo buenas tardes. Según la región de Andalucía nuestro acento va variando. A mí me encantan los acentos, me parece que son como el ADN del paso de nuestros antepasados, de nuestra historia, de lo que hemos vivido a lo largo de siglos. Igual que también van impresos en la música. Podría decirse que para mí la forma que tenemos de tocar la guitarra es como el acento que tenemos cada uno. Mi peli favorita es Señales, de Night Shyamalan, la que sale Mel Gibson y Joaquin Phoenix. Y es que mis pelis favoritas siempre son de ovnis, pero no las de guerra y destrucción masiva, sino las que te hacen preguntarte qué habrá más allá. Mi serie favorita es The OA. Mi libro favorito es Del sentimiento trágico de la vida, de Miguel de Unamuno. Es mi escritor favorito, aunque también me encantan muchos otros. Mi poeta favorita es Alfonsina Storni. Canté y toqué en el canal Alfonsina y el mar, que habla sobre su vida. Os recomiendo mucho leer su poesía. Y también me gusta mucho Najira Wahid y su libro Salt. Escribí un libro de poesía en 2020 que se llama Al compás de la memoria. Mi sueño es viajar a Japón desde que soy muy pequeña, porque me encanta su cultura. Y habréis visto muchos vídeos en el canal en los que toco y también incluso canto en japonés. Y me encantaría aprender japonés. Sé leer katakana y hiragana, que son los silabarios japoneses, pero todavía me queda mucho con los kanji. O sea, que soy una novata en el idioma. No me gustan las modernuras de ciudades con pantallas gigantes, luces, focos... Sino que soy más de esos lugares especiales, únicos, con personalidad. Estudié 14 años de conservatorio. Con 8 años empecé a estudiar 4 años de grado elemental. Y yo en realidad quería coger el piano. Pero entre que mis padres no tenían dinero para comprarme un piano, porque eran mucho más caros, al menos un piano de pared había que tener. Y que a mi padre le encanta el flamenco, porque él canta desde siempre y es su pasión. Pues al final acabé cogiendo la guitarra y como él además tenía amigos guitarristas, nos aconsejaron una guitarra a buen precio. Y esos fueron mis inicios. Ahora no me arrepiento de nada. Ha sido una decisión preciosa, porque la guitarra ha traído a mi vida experiencias maravillosas, aprendizajes esenciales y gente preciosa. Luego hice 6 años de profesional y con el tiempo me regalaron mis padres un teclado y aprendí por mi cuenta un poco a chapurrear el piano. Y después estudié 4 años más en el Conservatorio Superior de Sevilla. Hice la carrera completa en la especialidad de guitarra, pero también estudiamos muchas otras cosas. Desde dirección de coro y de orquesta, composición, armonía, análisis musical, historia de la música, historia del arte y mucho más. He tenido muchísimos profesores de guitarra a lo largo de toda mi carrera, porque o bien estaban de baja por maternidad, paternidad, o iban cambiando porque la educación en España, la pública, suele ser así. Van cambiando mucho los profesores, los destinan aquí, los destinan allí. Y bueno, al principio pensé que eso no era bueno para tener una regularidad y una constancia en los criterios en los que se me estaba educando como guitarrista. Pero luego he descubierto que gracias a eso he aprendido cosas muy diferentes de cada uno. Al principio es verdad que se contradecían todo el rato lo que uno decía oye, pues esto lo tienes que tocar así. El otro venía y me decía, no, no, esta digitación, perdona, esto no está bien. Entonces yo tenía que aprender como a tener contento a cada profesor. Establecé mi técnica según lo que cada uno me estaba pidiendo. Y eso al principio fue un mareo de cabeza absoluto, pero luego me vino muy bien por eso, porque aprendí de cada uno cosas maravillosas. Y de los que no he aprendido, también he aprendido lo que no quiero ser, como no quiero tocar y como no quiero enseñar. Estudié al mismo tiempo que el conservatorio, educación primaria, magisterio, para enseñar a niños de 6 a 12 años. Aunque lo hice también como un plan B por si no me salía bien esto de ser guitarrista, la realidad es que amo enseñar. Podéis encontrar en mi canal un montón de tutoriales y cuando me decís que habéis aprendido algo o que os ha motivado a tocar la guitarra y a aprender alguna pieza, mis vídeos, siempre se me salta una lagrimilla. A la vez que estudiaba el superior y magisterio, también trabajaba en diferentes escuelas de música. Y entre ellas también enseñé en la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Entonces tuve muchos alumnos que todavía hoy conservo como amigos. Fue una experiencia preciosa y además allí aprendí muchas cosas de mis alumnos que me llevaron a escribir algunos de los poemas de mi libro Al Compas de la Memoria. Como por ejemplo este que titulé ¿Qué ves? Los pies en el suelo, la camisa puesta, no hay nada que hacer sino estar ocupado en el ayer, en el mañana. Nada más injusto para una cabeza llena de sueños. La condena a esconder aquello que los hace diferentes por un minuto de gloria en que el puzzle al que crees que perteneces encaja. ¿Qué ves? No puedes ver nada. Y ver ya no es lo más importante. ¿Qué ves cuando no ves? Me preguntaba tantas veces y ahora lo sé. Ves la intención sin disfraces ni agasajos. Ves la esencia, ves la piel más verdadera. Debajo de otra piel seca y muerta. Ves raíces, sientes ritmos diferentes. Ves a tu manera. Cuando no puedas más en el camino que crees acertado y te sientas desorientado en un destino misterioso, tápate los ojos y mira. Una de las experiencias más guays que tuve enseñando fue que también tuve alumnos sordociegos. Vinieron a mis clases de guitarra cuando estaba enseñando en la once y les llamaba la atención la vibración que sentían cuando pasaban por la puerta de la clase en la que estábamos tocando la guitarra. Venían con su traductora que les hacía la lengua de signos pero con las manos cogidas porque ellos no oyen pero tampoco ven. Entonces la lengua de signos para sordos no la pueden ver. Necesitan que les hagan los signos piel con piel. Se interesaron por lo que estábamos haciendo allí, por esa vibración que sintieron y los invité a pasar. Y cuando cogieron por primera vez una guitarra y sintieron la vibración de la caja de resonancia en el pecho se les iluminó la cara con una sonrisa y fue alucinante porque entendí que al final a pesar de las dificultades cada uno desarrollamos los sentidos de otra manera. Es decir, ellos escuchaban a través de la piel. Aunque no pudieran a través del oído, lo hacían con el cuerpo. A través de las vibraciones sabían si estaban colocando bien los dedos y si el acorde estaba sonando bien. Y podían hacer ritmos con los acordes, con los golpes, de los rasgueos. Aprendieron a tocar perfectamente sevillanas y muchas otras músicas. Fue maravilloso descubrir cómo la guitarra, al ser un instrumento que tú abrazas con tu cuerpo, siente sus vibraciones y no importa si escuchas o no porque sientes su resonancia. Uno de los sitios más bonitos que he visitado ha sido Venecia. Me encanta, está lleno de arte por cada esquina y tuve la suerte de que un gondolero me cantara en una góndola por los canales de Venecia o Sole Mío. También me encanta Portugal, es preciosa. Después de los estudios que os he contado antes, también hice un máster de investigación de flamenco. Aunque ha sido algo natural que he visto en mi padre en casa, ya que él siempre ha cantado flamenco, le ha encantado, ha sido su pasión. Ha estado escuchando, invitando amigos guitarristas que han venido a tocar. De repente empecé a ver el flamenco de otra forma, estudiado de otra manera y me sumergí e indagué por mi cuenta, ya que empecé a ver que la mayoría de la gente que estaba escribiendo sobre flamenco ni canta, ni baila, ni toca. Entonces vi que hacía falta que un músico hablara sobre el tema y que aportara una nueva perspectiva, ya que aunque por supuesto en el flamenco lo social influye mucho, pero no podemos olvidar que es una música. Debe haber más músicos escribiendo sobre música, por Dios. Bueno, ahora estoy haciendo un doctorado a la par que he llevado mi canal de YouTube, mi tienda de partituras y tablaturas. Tengo una en mi página web paolahermosin.com donde podéis adquirir mis arreglos y composiciones que toco en mi canal. También le incluyo símbolos para las posiciones de los acordes. Hago que el aprendizaje sea más cómodo, más sencillo, más visual. Es un sueño hacerla yo misma, es un producto al final artesanal. Y siempre he querido aportar mi visión de cómo escribir la música y de cómo enseñarla a través del papel. Tengo gafas desde los 6 años. Soy muy miope, lo que pasa que en el canal muchas veces me pongo lentillas. Así veo cuando no me pongo gafas. Me encanta esta canción. No aguanto a la gente saborea. Yo siempre creo que puedes cambiar el día de otra persona con una sonrisa, sonriéndole, hablándole bien. ¡Oh! ¡Que me ha llegado la placa del millón! ¡Os la voy a enseñar, por Dios! ¡Oh! ¡Es mucho más grande que la placa plateada! ¡Qué bonito! ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Sí! No me lo puedo creer, en serio. ¡Es dorada, gigante y preciosa! Esto es posible gracias a ustedes. No sé cocinar, no hago ni un huevo frito. No me gusta. Solo me gusta cocinar rosquillas y tarta de queso. Me gusta todo lo que brilla, aunque sea feo y cateto. Me encanta, no lo puedo evitar. Todo lo que tenga purpurina sea dorado. Por eso tengo una bola de discoteca. La placa esta me ha venido de lujo. Marcos de fotos dorados con purpurina. Me encanta dibujar. En 2020, esa situación tan fea que vivimos mundialmente, hice cursos de ilustración con mi hermana Andrea, que además ella es una artistaza, ella es la que pinta bien. Pero bueno, yo me animé, fui aprendiendo cositas, y me interesé sobre todo en la ilustración infantil. Así que escribí y dibujé yo misma un cuento que titulé Martina y la estrella perdida. Lo podéis encontrar en mi canal de YouTube, también como audio cuento en Spotify, pero en YouTube además lo ilustré, lo narré, lo animé para que los dibujitos se movieran, y también le compuse una banda sonora con mi guitarra. Me lo publicó la cabalgata de los Reyes Magos de mi pueblo, y lo regalaron a todos los niños de todos los colegios de Alcalá de Guadaira. Fue un proyecto precioso, sin ánimo de lucro, y para mí fue una ilusión escribirlo, y que lo leyeran y les gustara. Tengo obsesión por las libretas, por la calidad del papel, por los objetos de papelería, el papel reciclado, el que tiene pulpa, el que tiene algodón. Me encanta ver las texturitas, me da gustito. Sobre todo, los japonés me encantan, porque suele tener mucha calidad. No soporto cuando la gente come sorbiendo. Me da igual que sea sopa o espagueti, no puedo. Me da mucho repeluco. Soy muy perfeccionista hasta el punto de que he llegado a borrar vídeos que tenía listos para subirlos al canal, ya grabados, editados, después de horas y horas de trabajo, porque no me gustaba algún detalle. Y he vuelto a hacerlos desde cero. También soy muy sentía, y algunas veces he tenido que parar la grabación, porque me ponía a llorar contando una historia bonita y nostálgica de algo que voy a tocar, o porque me gusta mucho una melodía, y me está emocionando tanto que tengo que parar porque me emociono. Me suele pasar mucho con los tangos, aunque después me hago la durita. Como me gusta tanto dibujar y estoy preparando una sala nueva para grabarme los vídeos de YouTube, os voy a enseñar un cuadro que he estado pintando para ustedes, para que salga siempre de fondo cuando me grabe tocando para el canal. Y es este. En primicia para ustedes. ¡Jum, ta-ta-jum! ¿Os gusta? Lo quiero poner de fondo para los vídeos nuevos del canal, cuando monte la nueva sala. ¡Espera que asusten! Arriba tiene un trocito de mi partitura de pájaros y nubes, una composición que hice yo, y aquí una frase de Atahualpa Yupanqui que me encanta. Me dice, La guitarra antes de ser instrumento fue árbol, y en él cantaban los pájaros. La madera sabía de música mucho antes de ser guitarra. Atahualpa Yupanqui. Aquí un clavijero de una de mis guitarras por detrás, la guitarra flamenca, y aquí es como un baretaje de una guitarra por dentro. Comentadme si os gusta. Me habéis preguntado mucho, ¿algo raro, curioso que hagas, que la gente se quede un poco... ¿eh? Cuando lo cuentas. Es rarito, ¿vale? Pero bueno, he pensado que os haría gracia. Cojo cosas con los pies. Es una habilidad, ¿vale? Mis aficiones, las cosas que me hacen feliz, suelen estar bastante relacionadas con el arte. Por ejemplo, me encanta bailar flamenco, y cualquier baile, pero el flamenco me apasiona. Una experiencia muy guay que viví el año pasado fue apuntarme a las clases de Juana Amaya, que es una leyenda del baile flamenco. Y aprendí mucho, pero lo hago por gusto, por placer personal. Tampoco soy bailar ahora, ni soy profesional de eso. También me encanta bordar. Me han preguntado por ahí que qué opino de esos comentarios que opinan siempre de lo estético, en vez de valorar la calidad musical de mis vídeos. Sé que cuando te haces un canal de YouTube estás expuesto a que la gente opine, pero es verdad que si mi canal no es de estética, ni es de belleza, ni es de maquillaje, no entiendo por qué hay gente que tiene que opinar de esas cosas. Opina de la música, opina si te gusta o no te gusta. Pero en esta sociedad veo que cada vez hay más opinólogos. Me refiero, tú haces una opinión de si algo te gusta o no, pero no entras a valorar la calidad que tiene algo si no tienes ni idea del tema. Por ejemplo, yo no opino de una operación de corazón porque no tengo ni idea de medicina, ni opino de lo guapo o lo feo que se pone el médico para operar de corazón porque no consiste en eso el trabajo que va a hacer. Pero bueno, la mayoría de la gente que está aquí me quiere mucho, que yo lo sé, y yo os quiero un montón, y siempre estáis con mucho cariño hacia mí y con mucho respeto. También aprendí un poquito a tocar trombón, aunque lo toco fatal, pero me lo pasé bomba, gracias a Juan Antonio Moreno. Y uno de los días que más bien me lo he pasado fue cuando fuimos a tocar y encima toqué el trombón en la banda que me iba a mear de risa porque venía la línea del bajo y era pa, pa, pa. Y a mí me sonaba como si fuera un elefante pegando berrío, pero bueno, me es arte de reír. Me preguntáis mucho por mi rutina de estudio. Suelo hacer un poco de calentamiento con escalas y os hablo un montón de cómo mejorar tu práctica y tu estudio, cómo organizarte en estos vídeos. También me preguntáis mucho sobre cómo controlo los nervios o cuando estoy enfadada con alguien a la hora de actuar para que no me afecte en el escenario, para no ponerme nerviosa. Y bueno, siempre antes de tocar empiezo a estirar. Hago estiramientos como por ejemplo este. También tengo un vídeo de estiramientos en el canal. Rotaciones de hombros, voy respirando lentamente y también voy pensando en lo mucho que me gusta compartir porque la música al final es eso, no es competir, es compartir. Entonces me enfoco en oye, qué bonito es el repertorio que voy a tocar hoy porque la música es muy bonita y me gustaría compartirla con la gente. Voy a enseñarle a la gente lo chula que es esta música como cuando se la enseñas a tu hermana o cuando se la enseñas a tu amigo. Y entonces se me empieza a cambiar el chip y ya me empiezo a tranquilizar y a disfrutar del concierto. No sé si os sirve, sé que es muy fácil decirlo y muy difícil luego llevarlo a cabo, pero todo está en la actitud y no darle importancia a lo que va a pensar la gente porque realmente todos fallamos, todos fallamos notas, todos nos equivocamos, todos... Si no, mira mi toma falsa de los vídeos que tengo un montón. Me gustaría que la gente me recordara como alguien que hizo ver la guitarra de otra manera, no como la academia quiere que la veas, como los conservatorios. Las visiones estrictas, yo no quiero decir que el conservatorio sea malo, al revés, antes lo he defendido a muerte, pero cambiar un poco la visión de la música porque estamos acostumbrados a los concursos en la tele, al sueño americano de... ¡Guau! No he estudiado en mi vida música y de repente soy músico. No, la música es otra cosa, la música es una profesión también, a veces es un estilo de vida y todo el mundo puede aportar algo diferente porque somos únicos, saca la joya que cada uno tenemos dentro que es diferente siempre a la de los demás, nunca hay dos iguales. Entonces, a mí me gustaría transmitir eso, no imitar, buscar tu propio camino, ayudaros a encontrar inspiración para buscar vuestro propio camino, no para imitarme ni para imitar a otros y... y no sé, y ayudaros a disfrutar de la música. Igual que ustedes me ayudáis a mí porque me ayudáis todos los días a eso. Me preguntáis mucho, si no te hubieras dedicado a la música, ¿qué hubieras hecho? O a algo artístico, porque me dicen, como ya has escrito y pintas y eso, que no sea artístico. Bueno, yo empecé antes que en el conservatorio y a tocar la guitarra, antes, empecé bailando flamenco desde muy pequeña y a mí me hubiera gustado ser bailadora, flamenco, pero si no hubiera sido nada artístico, creo que me hubiera gustado ser periodista o maestra, aunque ya soy maestra, pero bueno, por decir otra cosa diferente, me hubiera gustado ser periodista. Me gusta contar historias y aportar algo que te mueva por dentro y que te cambie el chip para cambiar el mundo y hacerlo mejor. Antes os he contado que se me da fatal cocinar, pero se me da de lujo comer. Me encanta comer, me encantan las comidas de todo el mundo. Me encanta ir a los restaurantes de comidas del mundo, por ejemplo, de la mexicana, me encantan los tacos. Luego, del restaurante peruano que me habéis preguntado cuál es tu comida peruana favorita, el ají de gallina, me flipa. Me encanta ir al restaurante venezolano y comer arepas, me encanta todo, me encanta todo. Una de mis bandas sonoras favoritas es la de Alan Silvestri para la peli Practical Magic de Sandra Bullock y Nicole Kidman. Va de Brujas Modernas, es una peli chulísima y bueno, y las típicas, ¿no? Y las que hago en mi canal de YouTube, por supuesto. Las adapto para guitarra. Siempre me enamoro de la música que elijo cada domingo para interpretarla en YouTube. Es decir, se convierte en mi canción favorita esa semana. Me encanta la animación japonesa y me preguntáis mucho cuál es tu anime favorito. Mi serie anime favorita es Nana de Aiyazawa. Tengo casi todos los cómics que ella escribió y dibujó. Me parece una narradora excelente, una escritora, guionista y también ilustradora maravillosa, aunque creo que se retiró porque tenía una enfermedad en la mano y no podía dibujar más. Los mangakas, ya sabéis que es un trabajo muy duro. Y también me encanta la peli Your Name de Makoto Shinkai. Es mi favorita. Se me salían las lágrimas solo de ver los paisajes. Me parecía tan bello como los colores que él eligió para esas escenas, la manera de contar esa historia, la manera de conectarlos a través del tiempo, a través del espacio, de preciosa. Decidí que quería dedicarme a la música desde que tengo uso de razón porque mi mayor pasión siempre ha sido cantar, bailar. Mi padre me hacía micrófonos con las antenas del teléfono, me los fabricaba. De pequeña me acuerdo que tenía yo también unas gafas de sol que tenían aquí un palito para ponerte el chupachú e irte comiendo el chupachú. Pues yo en vez de eso le quitaba el chupachú y yo me ponía como si yo fuera cantante. Componía canciones, me las inventaba sobre la marcha, hacía también obras de teatro con todos mis primos. A cada uno le escribía un papelito que se lo tenían que aprender. Estaba todo el día inventando. Pero siempre he tenido claro que quería dedicarme a algo artístico. A mí me gusta realmente todo. También me hubiera gustado estudiar Derecho. Me llama la atención aprenderte bien las leyes del juego al que estamos jugando todos que son las leyes de la vida. Me hubiera gustado también diseño gráfico, historia del arte o bellas artes. No soy yo mucho de números. Soy más de letras, humanidades y de arte. Pero bueno, me gusta todo eso. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si os gustaría que hiciera otro de este estilo, dejármelo en comentarios. Si se me han quedado también preguntas por responder, que seguramente sí. Pero bueno, he respondido a las que más soleis hacerme y muchísimas gracias por estar ahí, por hacer esto posible, que soy los mejores y por darme tanto cariño que me llena el corazón y que me hace ser mejor persona y mejor músico cada día. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!